Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta demo que vamos a tener hoy con el mundo de los liofilizados. Soy Ricard Martínez de SpiceUkra y vengo a ver y a enseñaros un poquito cómo trabajamos este gran mundo de este producto que nos encontramos y tenemos a la mano para poderlo trabajar en el postre-restaurante con sus grandes cualidades y grandes formas de hacer. Tenemos diferentes formas y productos, tenemos liofilizados en polvo, tenemos liofilizados enteros. ¿Qué es un liofilizado? Bueno, un liofilizado es una técnica en la cual se extrae toda la humedad de los productos, ya sea, imaginaros una frambuesa, le extraen toda el agua gracias al paso de la congelación. Se congela esta fruta y por altas presiones el agua de la fruta se extrae del producto. Se consigue que pase a gas, se extrae y se quita de ese producto. Entonces obtenemos un producto totalmente deshidratado, pero con toda la propiedad organoléptica. Ahora tenemos todo el sabor de la frambuesa en este caso, lo tenemos súper seco y podemos jugar muchísimo con este producto. Os voy a explicar, vamos a hacer un par de postres, en la cual he introducido el liofilizado. Nosotros lo usamos bastante porque creemos que es un producto que tiene muchas posibilidades, tanto para hacer conchar chocolate, para hacer streusels, veréis que vamos a ver un streusel. Podríamos hacer, como os digo, conchamos chocolates, podríamos hacer potenciar deshidratados, trabajaremos merengues, veréis algunas cositas con las que podemos trabajar, pero ya os digo que tiene miles y miles de posibilidades. Vamos a empezar, como ya sabéis y si habéis venido alguna demo mía, pues me gusta mucho utilizar la pizarra. Entonces vamos a ir a la pizarra porque me gustaría empezar con este postre floral. Uno de los primeros, vamos a hacer dos postres. Vamos a empezar por el floral. El floral, este postre, la idea era trabajar este aroma, los aromas. Normalmente en postres de restaurante los aromas no se trabajan, pues nosotros en este postre el reto era trabajar con dichos aromas. ¿Qué aromas? Un aroma floral. El aroma floral nos encontramos en diferentes posibilidades. Vamos a trabajar el aroma floral de la rosa. Entonces, como siempre, y creo que es interesante, nosotros para empezar, cuando hago un postre, lo que hacemos es una parte teórica, ¿vale? Para tenerlo claro, saber por dónde van los sabores, la combinación gustativa, y a partir de ahí vamos diseccionando las técnicas de cada ingrediente, ¿vale? Para que os quede claro qué vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar la rosa, evidentemente, como aroma floral, asociada a frutos rojos. Sabemos que la rosa es un matiz de la frambuesa, pues, evidentemente, el postre va a tener frambuesa. Pero vamos a potenciar la parte del fruto rojo, ¿por qué? Porque imaginaros que vamos a hacer un postre que solo sepa rosas, eso para el cliente va a ser muy extraño. Entonces, tenemos que normalizar el conjunto del postre, ¿con qué? Frambuesa, vainilla también, otro elemento floral, ¿cómo es la vainilla? Vamos a incorporarle también una cosa que os va a parecer extraño, pero no lo es tanto, ¿cómo es el tomate? El tomate, ¿lo podemos considerar una verdura o una fruta? Bueno, yo lo considero, lo veo más como una fruta. Si lo trabajamos, si lo escalivamos, lo ponemos al horno, obtenemos esta concentración de azúcar que nos podrían dar muchas posibilidades. ¿Qué hay más dulce que un sofrito de tomate, por ejemplo? Aquí trabajamos una mermelada, una compota de tomate, donde le incorporamos azúcar, evidentemente, y le ponemos unas gotitas de esencia de rosa. ¿Por qué? Porque el tomate lo relacionamos con el fruto rojo y el fruto rojo se relaciona con la parcela floral. Y por último, también vamos a incorporar el hibiscus o flor de jamaica. La flor de jamaica es una infusión que también está muy ligada al mundo de los frutos rojos. Si os fijáis, lo que he hecho es poner los frutos rojos uno debajo de otro. ¿Para qué? Para hacer una abstracción, verlo desde arriba, ¿no? Podemos ver que estamos trabajando rosa con fruto rojo. Al final, la combinación que estamos trabajando es rosa, fruto rojo, vainilla, que es otro elemento floral, la cual esta vainilla va con elemento lácteo. Lo veréis, ¿eh? Después veréis que hemos hecho una crema de vainilla láctea. Y por último, un elemento también un poco extraño, que ahora os lo explico. El vino tinto. Diréis, ostras, vino tinto. Bueno, el vino tinto, un vino tinto, ¿qué nota de cata tiene? Una nota de cata de fruto rojo. Va bien ligado con el mundo del fruto rojo. Podríamos considerarlo un fruto rojo con graduación alcohólica. Esta graduación alcohólica va a estar presente. Vamos a hacer como una pasta de fruta con una pectina especial que gelifica el alcohol. Utilizaremos una pectina NH para hacer una falsa pasta de fruta de vino tinto, ¿vale? Pero al final, la combinación gustativa en la cual vamos a trabajar, como veis, es rosa, fruto rojo y elemento lácteo, ¿ok? Con el hibiscus o flor de jamaica es una infusión, como conocéis, que da una acidez muy marcada. Vamos a buscar rebajar los elementos dulces que nos aporta esta rosa, elemento rosa, el aroma floral de rosa. Es bastante dulce. ¿Qué pasa cuando entras en un ascensor, por ejemplo, y hay una persona, una señora o un señor, que se ha puesto una colonia muy floral o de rosa? Ostras, pues que te da una sensación como de extremada dulzor, ¿no? Como, oh, te choca mucho. ¿Por qué? Porque se referencia el aroma rosa al dulzor. Entonces vamos a buscar con pequeños matices bajar este dulzor, ¿vale? Dicho esto, no me enrollo más en la pizarra porque lo interesante es lo que vamos a ver en la mesa, ¿vale? Un merengue de frambuesa. Vamos a trabajar con muchos productos y veréis que conseguimos un sabor de frambuesa casi, casi puro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos frambuesa, una pulpa de frambuesa, juntamente con una parte de clara. Después tenemos albúmina, albuwip, que es la albúmina deshidratada, que nos va a potenciar. Vamos a incorporar esta proteína de la clara a esta parcela de pulpa de frambuesa, que incorporamos sabor, ¿vale? Vamos a hacer una clara de frambuesa, además de adicionar de esta clara. Por otro lado tenemos dos tipos de azúcar, azúcar lustre y trealosa. La trealosa nos va a reducir la cantidad de dulzor de nuestra receta. Y va a actuar igual que si fuera un azúcar, va a cristalizar, va a caramelizar igual. Vamos a obtener un merengue crujiente, gracias a estas cantidad de azúcar, ¿vale? También tenemos un ácido cítrico en polvo. ¿Para qué? Para potenciar la acidez de la frambuesa y seguir luchando contra el dulzor. Pensar que siempre tenemos que estar luchando contra el dulzor, ¿vale? Aquí mirad, se incorporará bastante cantidad de azúcar, pues le ponemos un poquito de ácido también. ¿Para qué? Para potenciar también una parcela muy clara de la frambuesa, como es la acidez. Y por otro lado, este liofilizado en polvo de frambuesa, que lo tenemos ahí, potenciará aún más el sabor de frambuesa, ¿vale? La elaboración. Vamos a trabajar con la pulpa de frambuesa, a la cual le voy a adicionar estas claras de huevo. Y le voy a poner la albúmina en polvo. Vamos a hidratarla. Para hidratarla tenemos diferentes formas. Podríamos darle con una varilla y dejarla entre 10 y 15 minutos que se hidrate tranquilamente. O hacer un proceso con tourmix que también conseguimos que se hidrate. Solamente trituramos. Recordad, lo estamos hidratando con una parte de pulpa de frambuesa y una parte de clara. Podríamos hacerlo también únicamente con pulpa de frambuesa y albúmina, ¿eh? A mí me interesa esta parte, esta parcela de clara, pero podríamos conseguir un sabor aún más puro. Ok, ya se ha hidratado muy bien. Retiramos. Y vamos a volcar esta clara que hemos conseguido hacer de frambuesa en nuestra máquina. Vamos a empezar a montar. Y veréis que rápidamente obtenemos una clara de frambuesa. Esta clara de frambuesa la vamos a potenciar con qué? Con este liofilizado, ¿sí? Recordad, tenemos una parcela también de ácido cítrico. Esperaremos que se monte. Bueno, ahora lo que hemos hecho es, he mezclado los dos azúcares y ahora vamos a incorporarlos con esta clara que está ya semi montada. Vamos a incorporarlos poco a poco. Recordad, ¿eh? Tenemos el azúcar lustre y la trea losa. Que lo vaya cogiendo. Nuestro merengue. Vamos a darle un poquito de velocidad para que vaya cogiendo. Voy a bajar un poco las paredes. Y ahora esta carga de azúcar será la que nos ayude a caramelizar y a cristalizar. Es decir, obtendremos el merengue crujiente gracias a esta incorporación de azúcar. ¿Qué pasa? Pues que hemos puesto bastante cantidad de azúcar. Por eso utilizo trea losa, que tiene un poder elucorante más bajo que el azúcar normal. Le voy a dar fuerza, ¿vale? ¿Qué nos faltará por incorporar? Este azúcar liofilizado de frambuesa y esta parte ácida de ácido en polvo, ácido cítrico en polvo, ¿vale? Que lo incorporaremos cuando tengamos el merengue bien duro. Podríamos hacer también este tipo de merengue haciendo un merengue, este es francés o ordinario. Podríamos hacerlo también un merengue italiano. Haciendo un almíbar e incorporarlo a hilo a estas claras semi montadas. Sería un poquito un proceso muy similar. Un merengue, obtendríamos un merengue con más dureza. Pero para lo que lo quiero usar, que es después deshidratarlo, nos va muy bien este. Entonces podéis tener diferentes opciones, ¿ok? Vale, pues ya tenemos nuestro merengue bien montado y ahora lo que vamos a hacer es incorporar los dos ingredientes que nos faltan. Primero incorporaremos el ácido cítrico en polvo. Voy a bajar la velocidad porque si no me va a llegar el ácido a la cabeza. Entonces lo que voy a hacer es bajarle un poquito la velocidad. Y vamos a incorporar este ácido cítrico en polvo. Un producto que nos puede ayudar muchísimo en nuestras elaboraciones a regular la acidez. Esta nota ácida, ¿vale? Lo voy a acabar de incorporar aquí. El ácido cítrico lo podemos usar como reactivo para pectinas, etc, etc. Pero también tenemos que tener la visión de incorporarlo por sabor. Aquí lo estoy utilizando como sabor. Esta acidez lo que va a hacer es dar acidez a mi merengue. Vale, liofilizado, té frambuesa para adentro. Incorpora el resto. ¿Veis qué color, eh? No es nada parecido a un deshidratado. Respeta muchísimo el color. ¿Por qué? Porque hay una extracción a alta presión, ¿vale? Todo el color, todo el sabor, todo se queda dentro de este liofilizado. Voy a acabar de mezclar a mano y os voy a enseñar el resultado. ¿Veis? Tenemos aquí nuestro merengue. Tenemos una textura dura. Tiene una buena carga de agente de carga, de sólidos en este caso. Tanto aportados por el azúcar que hemos incorporado, como por el propio liofilizado. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Voy a cargar mi manga con este liofilizado. En este caso, lo que voy a hacer es unos palitos muy delicados, pero tendríamos mil cosas a poder hacer. Mirad qué textura, ¿eh? Podríamos estirar una capa bien fina de mi merengue. Podríamos hacer pequeños puntos, ¿vale? Realmente lo que vamos a hacer es estirar unos palos, unas tiras, que después voy a utilizar en mi postre. ¿Veis qué delicadas quedan? Nos van a dar volumen y además elemento crujiente con sabor de frambuesa. Interesante. Ok, vamos a llevarlo a la deshidratadora y en unas horas, seis o siete horas, lo tendremos crujiente. Bueno, vamos a seguir con la siguiente elaboración de esta receta del postre floral, que es el streusel de frambuesa. Os diréis, ostras, un streusel de frambuesa. Pues podemos conseguir hacer un streusel, un elemento farináceo y crujiente con liofilizado de frambuesa. Entonces, es una parcela que se ha descubierto y la utilizamos ahora bastante gracias a este ingrediente, el liofilizado. Recordad que vais a tener todas las recetas colgadas, ¿vale? Las tenéis colgadas. O sea que está toda la receta para la que las podáis consultar. Vamos con ello. ¿Qué tenemos en esta receta? Tenemos harina, harina floja, azúcar, tenemos el liofilizado de frambuesa, colado y sin semilla, y mantequilla a dados, a cubos, fría. La elaboración es muy fácil. Lo que cogemos son los sólidos, en este caso la harina, el azúcar, el liofilizado en polvo. Le vamos a dar dos vueltas y le vamos a incorporar la mantequilla. Si os fijáis en la máquina, yo pongo la varilla. ¿Por qué? Porque voy a utilizar esta varilla para hacer este streusel. No voy a hacer una bola y después voy a rayar, que podríamos hacerlo también. O pasarlo por una máquina de triturar carne, como se puede hacer a veces, o en un tamiz o algo así. O si no, como esta forma, que yo lo que hago es que la máquina trabaje por mí y después no tengo que rayarlo ni nada, es gracias a hacerlo con varilla. Le doy unas vueltas y ahora lo que voy a hacer es ir incorporándole esta mantequilla fría a dados. Vamos a darle un poquito de velocidad. Estas varillas de la máquina lo que van a hacer es ir fundiendo esta mantequilla y ir rodeando la parte farinácea, recordar, con azúcar, liofilizado y harina. Lo va recubriendo. Llega un momento que esta mantequilla se ha fundido totalmente por el propio rozamiento de las varillas y obtenemos una tierra. Veréis que se vuelve una tierra de color rojo. Ahora os lo mostraré. A partir de ahí, si seguimos batiendo, seguimos moviendo, esta tierra se va haciendo más gruesa, más gruesa, más gruesa, hasta obtendríamos una bola de sablé. Nosotros vamos a parar el proceso antes de que se haga esta bola. Ahora, en las bolitas que nosotros necesitamos para el streusel ya vienen directas, veréis que las conseguimos hacer directamente desde la máquina. No tengo que rayar, no tengo que hacer nada. Súper interesante. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que esta mantequilla se funda y ahora os muestro el color que cambia. La mantequilla se ha fundido y coge un color diferente, un color más rojizo. ¿Qué pasa? Bueno, esta mantequilla se ha fundido, está envolviendo a las partículas de harina, está impermeabilizando para hacer el streusel. Y ahora, en esta receta, ¿qué ha pasado? El liofilizado se ha hidratado de nuevo, ha cogido el agua aquella que le han extraído en el proceso de liofilización. ¿De dónde ha cogido esta agua de la mantequilla? Entonces, vemos que llevamos un ratito dándole vueltas con la máquina y no se hace una bola, no se juntan las bolitas. ¿Por qué? Porque esta humedad la ha retenido el liofilizado en polvo que hemos incorporado. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando trabajamos con liofilizado si nos pasa esto en el momento del streusel? Coger un poquito de agua y ponerle unas gotitas. Nada, unas gotitas, como veis, ¿eh? Súper poquito. Y estoy muy vigilando, vigilando a tope para que parar mi streusel en el momento que yo necesito. Se empiezan a generar bolitas, ya veréis, un poquito más de agua. Yo creo que con esto iremos bien. Vale, y empezamos a ver que esta incorporación de agua empieza a hacer bolitas, empieza a hacer nuestro streusel. Aquí tengo que estar bien pendiente de ello. Si yo siguiera amasando, dándole vueltas, conseguiría hacer una bola gigante. Yo obtengo la capacidad de parar cuando necesito. Tengo unas bolas perfectas, ya paro. Vale, lo que voy a hacer es estirarlo. Y obtengo estas bolas ligeramente pequeñitas. Vamos a darle un poquito de frío y vamos a cocerlo. Temperatura baja, vamos a intentar respetar al máximo lo que es el liofilizado. Vamos a cocer entre 120, 125, 130 como máximo. Un largo tiempo, unos 25 minutos. Cuando salga del horno este streusel, que veremos que se ha apagado un poquito el color, este rojo vivo que tiene ahora, ¿qué hacemos? Le incorporamos un poco más de liofilizado, recién acabado de cocer, lo removemos y obtenemos un streusel, que ahora lo veréis en el emplatado, rojo y divino de la muerte. Bueno, vamos a emplatar el poste floral, un emplatado en el que intervienen muchísimos ingredientes, ya veréis, muchas técnicas. Recordad, tenéis las recetas, podéis consultarlas, ¿vale? Aquí tenemos nuestra crema de mascarpone y vainilla. Es una crema que nos va a ayudar a marcar esta parte láctea del postre. Hemos hecho una esponja con albúmina, frambuesa, ¿vale? Y la hemos ultracongelado. Mirad qué textura, ¿no? ¿Qué coge? ¿Qué volumen? Lo ponemos en el lado del plato. Tiene una parte floral, tiene un poquito de esencia de rosa. Es pura frambuesa. Este postre es un postre súper refrescante, a la vez que complejo, por la parte floral, ¿no? Trabajar la parte floral es un poco, bueno, complicada, ¿no? Poder regular esta... Muchas veces os habrá pasado, hacer un postre con rosa, Ostras, la rosa se te va, o el jazmín, la parte floral. Regularla es uno de los retos que presentaba este postre. Aquí tenemos esta falsa pasta de fruta de vino tinto. Que si os fijáis, vamos a colocar aquí, van a ser dos o tres bocados en el postre. Vamos con esta mermelada de tomate que aparece en el postre. Esta mermelada de tomates, unos tomates que hemos semiconfitado con una especie de encurtido, tiene un poquito de vinagre también, y va a dar esta sensación en boca. Con esencia de rosa, esta verdura, este tomate incorporado, que recuerda mucho al fruto rojo. Tenemos el streusel, un streusel de frambuesa, para dar textura. Vale, un poquito más por aquí. Vamos a dar un poquito de textura ahí. Muy bien. Vale, pues seguimos con los elementos fríos y los gestos finales. Esto serían gestos iniciales, y ahora acabamos con que vamos a acabar con un sorbete de vino tinto y frambuesa, muy puro. Vamos a utilizar un granizado de vainilla. Esta parte de la vainilla viene en dos técnicas. Esta crema de mascarpone que hemos puesto en la base, y este granizado base agua. Interesante trabajar la vainilla en un granizado de base agua. Y acabaremos con el merengue. Bueno, como veis, elemento súper crujiente, muy delicado, nos va a ayudar muchísimo a dar volumen, y además es un sabor puro de frambuesa. ¿Veis? Cruje, por el propio azúcar que tiene. Recordad que tiene trealosa, un azúcar con un poder edulcorante más bajo. Un buen recurso. Bueno, empiezo con el sorbete. Este sorbete de vino tinto y frambuesa. Granizado de vainilla. En el conjunto. E incluso encima de la esponja, esta esponja que hemos hecho de frambuesa. Vamos a incorporar nuestros palos crujientes, que al darle tanto volumen, vamos a conseguir que el cliente sea de los primeros bocados que coja. Cuando le llegue a la mesa, el cliente lo que va a hacer es coger estos palos. Ya vamos a empezar a potenciar este elemento, como es la frambuesa. Bueno, lo que vamos a incorporar ahora es esta sopa de hibiscus, que lo hacen en sala. Una sopa de hibiscus ligeramente jerificada. Y aquí tendríamos nuestro postre. Tenemos la esponja, tenemos este crujiente. Vamos a seguir con este postre, segundo postre de la demo. Tenemos un postre donde vamos a jugar con el caramelo, el whisky y la oliva negra. Dios, ostras, es un poco extraño. Bueno, ahora os voy a justificar un poco por qué esta idea de introducir el whisky y la oliva negra junto con el caramelo, que veréis que no es tan tan extraño. El caramelo se asocia mucho con el whisky. ¿Por qué? Estas notas de torrefacto que tiene el whisky, estas notas de madera, estas notas acarameladas que dan las botas. Aparece ese caramelo. En las catas de los whiskys también aparece una parte herbácea. En esta parte herbácea me ha gustado engancharla o unirla, mejor dicho, a la parte herbácea del regaliz. Veremos que funciona muy bien el whisky o un bourbon también funcionaría muy bien con un regaliz, regaliz de palo. ¿Por qué? Porque hay una nota herbácea que se asemeja mucho a la nota de cata olfativa de un whisky. Pues viendo que podemos introducir un elemento torrefacto, como es el caramelo, ¿por qué no introducir una oliva negra como elemento torrefacto, elemento pacificado, elemento que se relaciona muy bien con el mundo del regaliz, se relaciona muy bien con el elemento caramelo y a la vez se relaciona muy bien con el whisky. Vemos que al final esta combinación un poco extraña al principio es muy menos extraña cuando te lo explican. Elementos donde tendremos que dosificar muy bien la oliva negra para que no sea un elemento muy extraño. Este whisky que va a aparecer en un sorbete, un sorbete de whisky con una pequeña parcela de yema, tenéis las recetas colgadas y podéis verlo. Un anfaso cremoso de caramelo, este caramelo tostado, un caramelo que vamos a ir a unos 200-215 grados para hacer nuestro caramelo que después evolucionará y haremos una especie de mousse simple de caramelo, pero con un caramelo bien tostado, con notas amargas, porque lo que buscamos aquí es buscar ese amargor, esa nota de caramelo bien potente que nos encontramos en las catas de whisky, en estas piezas de madera que transmiten este sabor a caramelo. Y el regaliz aparecerá en dos otros elementos. Dicho esto, vamos a la práctica, vamos a hacer la incorporación, recordad, estamos en la incorporación de los liofilizados, vamos a trabajar aquí con un liofilizado de oliva negra para hacer esta elaboración, ahora lo veréis. Bueno, pues vamos con esta primera elaboración de esta segunda receta, donde vamos a utilizar el liofilizado de oliva negra, un producto que nos da mucho juego. Vamos a hacer una teja de cacao, en la cual vamos a incorporar este liofilizado de oliva negra. Podéis utilizar este liofilizado para hacer, imaginaros, un chocolate conchado de oliva negra y hacer unas tejas finas para acabar un postre de cacao con regaliz, como este un poquito. Podéis coger la idea y hacer otro tipo de postre con estos sabores. Vamos a hacer esta teja en la cual tenemos almíbar, TPT, tanto por tanto, un litro de agua, un litro de azúcar, veis la receta, un poco de harina, clara de huevo, liofilizado de oliva negra en polvo, harina de almendra y cacao. Lo único que tenemos que hacer es mezclar todos los ingredientes, este almíbar, incorporamos los líquidos, vamos a incorporar también la oliva negra, le he hecho correr a Edu, estaba relajado ya, pero al final, mira, creo que no lo vamos ni a usar, Edu. Vale, todos los ingredientes hacia adentro. Está en forma Edu, ¿eh? Habéis visto que plas, se lo ve, pim pam, en un momento, ha salido aquí pitando y ya lo he tenido rápido. Bueno, empiezo, trabajo un poquito con la cuchara. Podríamos utilizar una trituradora tipo termomix o algo así, para hacerlo bien, bien fino. Vale, trituraríamos durante unos 4 o 5 minutos, también en termomix 4 o 5 minutos, bien, bien fino, y obtendremos, como estamos en la magia de la tele, aparece esta pasta, una pasta realmente es una, bueno, una pasta de, una pasta tulipa de cacao, ¿vale? En la cual hemos incorporado este liofilizado de oliva negra, lo hemos triturado, lo hemos dejado reposar y obtenemos esta textura, lo dejamos reposar a nevera para que coja esta textura. ¿Qué hacemos después? Tan fácil como estirar, en este caso, en un teflón, una pequeña parte, ¿vale? Y hacer una tira, estirarlo bien finito. Tenemos una nota de cacao con oliva negra. ¿Qué haríamos ahora con esto? Bueno, tan fácil como llevarlo al horno, 150 grados como pone la receta, 15 minutos. Seguimos con la magia, tenemos nuestra teja ya cocida y obtenemos una galleta de cacao súper crujiente, súper finita, muy crujiente, ¿vale? Podéis ver, súper fina, delicada, crujiente, con un sabor a cacao y a oliva negra impresionante gracias al liofilizado de oliva negra. Tiene mucho más sabor que si cogiéramos olivas negras y las deshidratáramos. Recordar, en el proceso de liofilizado conservamos el sabor puro del ingrediente. No hay ninguna pérdida. Lo único que pasa en la liofilización es que se extrae toda la humedad por un proceso de congelación y alta presión, que lo que hace es transformar esta agua congelada en gas, en elemento volátil. Este elemento volátil se extrae y obtenemos, en este caso, estas olivas deshidratadas, pero con todo el sabor dentro. Eso es lo interesante de este producto, ¿vale? Dicho esto, podríamos hacer, como os he dicho, un conchado de chocolate, miles de cosas para esta utilización y este ingrediente. Vamos con el emplatado de esta receta, de la segunda receta de hoy. Es un postre que le tengo mucho cariño porque ha sido una creación con mucho, bueno, con un trabajo de investigación bastante potente, ¿no? Ya veréis que hay elaboraciones que transmiten mucha tradición, otras que son más creativas, ¿vale? Es una mezcla entre los dos que me gusta a mí trabajar mucho con la mezcla de tradición e innovación o vanguardia, ¿vale? Ya lo veréis en este postre. Además, unos sabores bien marcados y unos sabores en parte creativos, ¿no? Esa parte de whisky, esa parte de oliva negra que va a aparecer en el postre. Ahora lo veréis. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a poner en el plato es este falso cremoso o quizás falsa mousse de caramelo que, como os he dicho antes y podéis ver en la receta, es un caramelo tostado a muy alta temperatura, casi 215 grados, para buscar esta parte amarga del caramelo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es una espiral bien bonita en nuestro postre, en nuestro plato. Va a ser nuestra base en la cual va a ir todo nuestro postre. Encima de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner nuestra teja de oliva negra y cacao. Encima de esta teja vamos a hacer dos líneas con un cremoso chocolate con leche y regaliz. Recordad, la parte regaliz liga muy bien con esta parcela de whisky. También liga muy bien con esta oliva negra. Tenemos nuestro cremoso de regaliz. Hemos hecho un tofe de regaliz para darle aún más presencia. Tenemos un hojaldre, elaboración tradicional, muy tradicional, donde vamos a marcar el sabor de mantequilla caramelizada, caramelo, seguimos con el caramelo, pero además esta grasa de la mantequilla, ¿no? Que nos va súper bien con los whiskies. Lo que vamos a hacer es romper una de estas piezas. Vale, ponerlos como base. Vamos a poner estas olivas semi-confitadas, ¿vale? De las cuales estoy enamorado. Estas ahora actualmente, y desde hace muchos años, las hacen en hisop. Es una oliva que va cocida con muchas especias dentro de un almíbar. Confitamos una oliva negra de Aragón dentro de un almíbar. Súper interesante. Es una receta que hacían Neychel en su restaurante. Y ahora, si queréis probarlas, es un petit food tradicional de hisop. Restaurante hisop, donde Uriol realiza estas olivas. Vamos a poner encima el hojaldre. Este hojaldre que divisa la parte de abajo, deja entrever un poquito la parte de abajo. Este caviar, un caviar que hemos hecho con gelatina vegetal, un caviar de caramelo. Y vamos a acabar este postre con el sorbete de whisky. Tenemos aquí este postre, donde la tradición y la vanguardia se unen en un postre de caramelo y whisky. Y bueno, me despido de esta demo. Muchas gracias por estar ahí detrás, por acompañarnos. Y espero que nos veamos muy pronto en las demos de Sosa. Hasta pronto, chicos y chicas. Gracias. 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 Gracias.